¡Buenas gente! ¿Cómo andan? Espero que mejor que el maldito neoliberal de Piñera que manda reprimir al pue... ¿Qué? ¿Que es la formosa peronista del benévolo Gildo Infrán? Y bueno, algo habrán hecho. Anécdotas con zurdos 11 Me acaban de decir que con Macri llegamos a 45% de indigencia y cerraron 844 mil pymes. Fuente, la de Plaza de Mayo. Le mostré los datos reales y me bloqueó. Una vez estaba con una amiga y pasó lo de Nisman, a lo cual le digo que era obvio que fue Cristina. Y me dice, no, capaz que fue Macri para incriminarla a ella. Mi suegro defiende a muerte el comunismo. Obviamente no sabe ni la mitad de lo que pasa en los países comunistas. Y discutiendo con él sobre Cuba le contaba que el Estado se lleva el 80% de lo que produce la gente. Y él decía que estaba bien que le quiten eso porque les quitan y se lo van a los pobres. Le doy un ejemplo más sencillo. Tiene varios televisores en la casa, entonces le digo, Es como si acá, porque usted tiene varios teles y su vecino no tiene, viene el Estado y le saca uno para dárselo a su vecino. Me dice, no, porque acá no existen esas leyes. Al que me mandó esto le pregunté si tenía fuentes sobre el 80% y me contó esto. Sí, mi vieja viajó en enero del año pasado a Cuba y habló con varios cubanos. Los que trabajan en el hotel tienen que saber 5 idiomas y tener título universitario para trabajar de playeros. Y ellos mismos le contaban que su sueldo era de 17 euros al mes. También me contó de los guardianes de la revolución, que son unos boludos que mandan al frente a sus vecinos cuando quieren comerciar cualquier cosa. Y me contó que cuando se ponían a charlar con alguien estaban siempre mirando a todos lados porque andan civiles botoneando si algún empleado habla con turistas. Un primo una vez vino a mi casa y se puso a conversar con mi viejo y se pusieron a hablar sobre impuestos. Pensé que no era tan huevón porque... Es tan chileno. Pensé que no era tan huevón porque como mi viejo y yo está de acuerdo con bajarlos. Todo iba bien hasta que dijo que nadie quiere bajar los impuestos porque vivimos en una tiranía global de extrema derecha y los políticos ultra neoliberales neofascistas como Piñera no quieren bajarlos. Ahí nos dimos cuenta que era terrible pelotudo. Mi tío es tremendo zurdo. Resulta que una vez estábamos hablando de política y le empecé a tirar datos y comparar cómo era económicamente la Argentina antes y después del peronismo. Pero no importa, Perón gobernaba para los pobres. Y el que diga lo contrario es un facho golpista y empobrecedor porque gracias a Perón la Argentina fue el país más grande y que la pobreza que hay es culpa de Macri. Y le dije, si querés te muestro más datos para que veas que lo que decís no es correcto porque Macri solo fue un eslabón más en la cadena de empobrecer este país. Y me dijo, no, la charla ya se terminó. Desde ese día escasamente me saluda. Me dijeron que los montoneros eran un invento de la oposición para hacer quedar mal al PJ. Hola Eldo, te paso una anécdota. Soy peruquero y tengo una clienta que es maestra de primaria jubilada, súper peroncha la vieja. Y hablando de los problemas de este gobierno me tiró que la inflación no genera pobreza. Estábamos comiendo con unos amigos de mi viejo en mi casa. Estaban hablando de Cuba. Mi papá contaba que cuando fue en su luna de miel, yo me quedé con mi abuela, el transporte parecía de los años 50. En el hotel no había celular para comunicarse conmigo. El amigo de mi viejo contaba que cuando fue había una sola computadora para 100 o más personas. Para mandar un puto mail tenías que hacer fila. Y que cuando viajaban en los transportes viejos se veía muchísima gente pobre buscando en la basura qué comer. Y adivina qué. Ambos son defensores del paraíso cubano. Mi amiga es feminista y le hablé sobre las destrucciones que hacían la gran mayoría acá en Chile hacia las obras públicas. Y me dice que está bien porque así le quitan a los ricos. Le pregunté a mi primo a quién había votado y me dijo que a Alberto. Le dije que ahora se venía algo peor que Macri. Y él me dijo que no, que se venía algo mejor y que yo era un imbécil que decía cosas sin argumento. Aunque le argumenté cada cosa que me dijo. Hace una semana le pregunté por Whatsapp si estaba rica la polenta con gorgojos en vez del asado que le prometieron. Me bloqueó. Un tío peola que es súper peronista le encontré en su historial cosas como. CFK es inimputable por falta de pruebas. Perón nunca fue Italia. Perón no tuvo una esposa menor. Me dijo que página 12 y la izquierda diario eran medios fiables. Una vez subí algo relacionado a obesidad haciendo alusión a que es un problema de salud. Una femiolche saltó como leche hervida diciendo que no es motivo de vergüenza ser gordita. Y que los cuerpos son hermosos de toda la bola. Yo argumenté que es un problema de salud tener las arterias tapadas de grasa y que la obesidad y la anorexia son dos caras de la misma moneda. La femiolche me salió con que ser flaca es una enfermedad. Ser gorda no. Empieza el último año de mi colegio secundario y que hago una chica nueva. Todo normal, retranquia hasta que se da vuelta y veo que tiene varios pines de Perón, Evita y la cámpora. No solo eso, el día de su cumpleaños trajo una torta con la cara de Perón y dos manitos haciendo la B de Viva Perón. Y me mandó una foto de una torta parecida. Una prima le dio a mi abuela un folleto de los beneficios del comunismo. Y le dijo que lo pensara para educar a las amigas y a los nietos. Al final mi abuela dijo que no iba a hacer eso, pero iba a aplicar una medida comunista con ella y toda mi familia hizo lo mismo. Ahora mi prima no es más heredera de absolutamente nadie en la familia. No sé, esta me pareció muy surrealista, pero... Si te sacan de los herederos de tu familia, acordate que... Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.